Hola chicos, bueno, hemos llegado al destino final, hemos llegado a México, a ver a tu padre, ¿verdad Bianca? Sí, y yo ya quiero ver dónde dice... Llegamos. Pero veo un nombre que dice, está ahí. Sí, y ya llegamos. Vamos. Ahí está su padre. ¡Derecha! ¡Sí! ¡Papi! Él es el papá de Bianca. Hola, Lucio. Hola, María. Hola. ¿Dónde se puede? Por allá. Vámonos. ¡Vámonos, Bianca! ¡Ayúdame, please! ¡A la isla! ¡Vámonos! ¡Y sigue! Déjame, Bianca, vamos a caminar. Ven, Bianca, déjame a papi, papi. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No, papi! Aquí va su papi. Te quiero, papi. Aquí está mi papi. Yo tengo mi papi. Aquí está papi. Aquí va bien, papi. Muy amos. ¡Vámonos, papi! Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Vamos a estar. Mucho gusto. Vamos a estar. Bianca está muy emocionado, muy excited. Desde el día que le ha visto a su papi. ¿Cuál es la primera vez? Estás muy emocionada, Bianca. Bianca, ¿estás emocionada? ¿Por qué? Porque voy con mi papi. Él es su papi. Porque tiene el otro. A los años que te veo. Estás plato. ¿Eh? Estás plajito. ¡Wow! Papi, yo vi que tú hiciste con la mano así. Para que me vieras. Y yo te vi. ¿Ah? Tú vas a creer que adentro no me dejaron grabar. Y me hizo borrar el video. El hombre. Me vine para acá y me dijo que no abro el video. Me vine. Me vine. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Papi. Bianca está muy emocionada porque ella quería ver a su papá. Y ahora ya lo dio. Gracias. Gracias.